Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy en el episodio 11 les voy a hablar de un tema interesante y pertinente dado el tiempo de pandemia que vivimos debido al coronavirus. El tema se llama ¿Cómo afecta correr al sistema inmunitario del RONAD en tiempos de coronavirus? Acompáñenme mis queridos amigos en este interesante tema. Debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo en la actualidad debido al COVID-19 los gimnasios cada vez restringen el uso de sus clientes y más gente sale a correr. Lo que sugiere que nuestro deporte es perfecto porque primero se hace al aire libre, mantiene una cierta distancia social cuando se practica de manera individual. Es que el RONING es comprobado, bueno para la salud del corazón, bueno para mantener el peso, inclusive para perder peso. Y además, lo más importante, vivimos estresados en esta época, bueno también para desestresarnos. Cuando se trata de apoyar un sistema inmunitario saludable, los expertos coinciden en que correr tiene beneficios tanto a largo como a corto plazo. Y está ampliamente demostrado que durante el entrenamiento el sistema inmune se activa para proteger el funcionamiento del cuerpo ante lo que él considera que es un ataque a la homeostasis o equilibrio. Lo que se está debatiendo es que después del entrenamiento, ¿qué le sucede al sistema inmunitario? Es muy pertinente tocar este tema ya que estamos en tiempo de coronavirus, tiempo de mucho contagio si bajamos la guardia. Para abordar este interesante tema, me voy a basar en estudios realizados por James Turner, quien es fisiólogo del ejercicio, es especializado en inmunobiología y es profesor titular de la Universidad de Barthes en Reino Unido. También me voy a basar en John Campbell, que es Ph.D. en inmunobiología y que para el tema que estoy tocando, tanto Turner como Campbell trabajaron juntos. También me voy a basar en Caroline Jo Horian, que es gastroenteróloga del Hospital General de Lowell, en Lowell, Massachusetts y además es runner. Y también me voy a basar en un estudio de la revista geriátrica Aging Cell, que habla acerca del sistema inmune de ciclistas de 75 años, publicado en 2018. Bueno, ciclistas, corredores muy parecidos, gente que entrena, gente ya mayor y todavía están en actividad, y entonces va a ser interesante tocar esto. De acuerdo a Turner y Campbell, cuando empezamos a correr, nuestro sistema inmune reacciona de la siguiente manera. Claro, empezamos a correr, se dispara la adrenalina para tener bastante torrente sanguíneo circulando por nuestro cuerpo, llevando el oxígeno, llevando los nutrientes adecuados a nuestros músculos. Y entonces allí empiezan a aumentar el número de células inmunes. Para entender un poco esto, les planteo esta gráfica. La cantidad de células inmunes va a ir en aumento en la medida que vayamos corriendo, al punto que se van a ir multiplicando por 2, por 3, hasta por 10, cada vez más células inmunes en función del tiempo corriendo. El debate principal es, dado la situación que estamos viviendo de pandemia y que hay muchos contagios, es qué pasa con nuestro sistema inmune cuando dejamos de correr, ¿no? Ya está demostrado científicamente que durante el running nuestro sistema inmune se fortalece. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llegamos a, entramos en fase normal, ¿no? Post-training, post-competencia. En primer lugar, a los 10, 15 minutos de iniciar nuestra normalidad, dejamos de correr, el número de células inmunes se estabiliza, pero al poco tiempo caen, caen a un número normal, pero siguen cayendo, ¿no? Y este es el punto peligroso cuando caen a cantidades anormales, ¿no? Claro, después él vuelve a su normalidad, pero el peligro es en ese momento, de que sube, de que cae y sube otra vez, ¿no? Este es el punto peligroso, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar, a ver qué sucede, ¿no? Hasta que se normaliza. Luego de detener nuestro entrenamiento, bueno, como lo vimos en la lámina anterior, hay unas fases de que las células del sistema inmune caen a valores anormales, pero luego vuelven a su sistema normal y salen del torrente sanguíneo. Ellas se mantienen en una ventana abierta, ¿no? En una ventana abierta y están como al margen. Y anteriormente se creía, existía la teoría de que en este momento, cuando se abría esta ventana, el sistema inmune estaba propenso a dejar pasar al cuerpo cualquier patógeno. Pero esto, hoy por hoy, ya está demostrado de que nuestro sistema inmune se mantiene en una suerte de vigilancia, ¿no? Se le conoce como vigilancia inmune. Claro, esto sucede con las personas que mantienen una actividad física constante a lo largo del tiempo, como nosotros los corredores. Esto hace que suceda más rápida y eficientemente en la medida en que más tiempo estemos en la actividad. Puede ser running, puede ser ciclismo, puede ser cualquier deporte aeróbico, natación. Indudablemente está demostrado de que una persona más fuerte y menos susceptible a contraer enfermedades e infecciones, enfermedades de origen viral e infecciones. Turner y Campbell sostienen en cuanto a los beneficios del entrenamiento físico a largo plazo lo siguiente. Si recurrimos a nuestro gráfico tiempo envejecimiento celular, vemos que una persona sedentaria, en la medida que va envejeciendo, envejece también su sistema celular y por ende su sistema inmune, ¿no? Pero si va haciendo, se mantiene activo, no necesariamente con el running, ¿no? Puede ser con el ciclismo, con cualquier tipo de entrenamiento completo que incluya entrenamiento aeróbico, anaeróbico, de todo tipo, ejercicios de fuerza. O sea, su envejecimiento celular se va a ir reduciendo cada vez más. Y a medida que pasa el tiempo, el sistema inmunitario se adapta, ¿no? Ya está demostrado científicamente. Y pasa a ser un sistema inmunitario adaptativo. O sea, se va a adaptar a cualquier, para combatir cualquier intensidad de patógeno que trate de entrar a nuestro cuerpo para aniquilarlo o contrarrestarlo. Y, por supuesto, una persona activa tiene un sistema inmunitario adaptativo. Por supuesto, eso se traduce en más salud y un cuerpo más desinflamado, porque un cuerpo más desinflamado es menos propenso a adquirir enfermedades. La revista geriátrica Aging Cell, en el año 2018, publicó un artículo que se llama Inmunocenesencia en ciclistas mayores de 75 años. ¿Pero qué es la inmunocenesencia? La inmunocenesencia es el deterioro del sistema inmune asociado con el envejecimiento. En un estudio que le hizo a varios, a una población de ciclistas de 75 años, se llegó a la siguiente conclusión, pues, que tienen menos inmunocenesencia que personas de 55 años, sedentarias. Ahí cobra cada vez más importancia en que el ser humano fue hecho para moverse y hay que moverse para estar sano. No hay ninguna duda. Estos ciclistas de 75 años producen la misma cantidad de células inmunes que una persona de 20 años. Imagínense, pues, o sea, al parecer el sistema inmune no envejece siempre y cuando se mantenga en movimiento, que es para la cual fue diseñado nuestro cuerpo. Y, por supuesto, en estos tiempos de vacunación que se le están dando más prioridad a las personas mayores, a la hora de vacunarse, los síntomas de la vacuna de una persona mayor que está activa en el rune o en el ciclismo va a tener una mejor respuesta que una persona sedentaria. La persona sedentaria tiene que tomar unos analgésicos con varios días de antelación para poder sobrellevar los síntomas que le ocasionan la vacuna. Así que importante el movimiento en el ser humano y ha demostrado acá en distintos estudios y, bueno, publicado en esta revista, la revista geriátrica Aging Cells. Caroline Johorian dice que no todo es color de rosa, ¿no? No todo es color de rosa, o sea, tenemos un sistema inmune que nos protege inclusive después de que estamos en reposo. Pero hay ciertos factores que comprometen al sistema inmune y se los traigo a colación porque tenemos que estar pendientes de estos factores para evitarlos. Por ejemplo, el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento le baja la potencia al sistema inmune, ¿no? Lo compromete, lo hace más susceptible. Otro aspecto es el poco descanso, ¿no? Salir a correr con pocas horas de sueño, por ejemplo, ¿no? Es un factor negativo que debilita el sistema inmune. Una mala nutrición, ya les había hablado en el episodio anterior, la nutrición chatarra que no aporta los minerales y antioxidantes necesarios para coadyuvar al sistema inmune, ¿no? Entonces, una mala nutrición es negativo y compromete mucho al sistema inmune. El estrés, ¿no? Que es uno de los principales debilitadores del sistema inmune. Y la mala recuperación postentrenamiento o competencia. En el episodio pasado yo les hablé de un método, se llama el método Magnes, que es una forma de recuperarse rápidamente y para no debilitar al sistema inmune, ¿no? Que consiste en inmediatamente después de haber realizado el entrenamiento o competencia, ingerir proteínas en el orden del esfuerzo que se haya realizado y hacer ejercicios de fuerza. Entonces, muy importante, no todo es color de rosa, al sistema inmune hay que ayudarlo con no sobreentrenarse, descansando, nutriéndonos bien, tratar de no desestresarnos y recuperarnos adecuadamente después de un entrenamiento o competencia. Sí, pero, por supuesto, adoptando una buena recuperación postentrenamiento o competencia, ya les había comentado en la lámina anterior. Tener todo esto bien presente, mis queridos amigos, es muy importante para ayudar al sistema inmune. Una buena nutrición basada en alimentación de calidad, superalimento, con suplementos de minerales y vitaminas antioxidantes. Entonces, un buen descanso, tratar de no estresarse, si bien es cierto que usamos el running para desestresarnos, ir a correr muy estresado y si tenemos al menos dos o tres condiciones de esta, si estamos estresados y encima no descansamos, entonces es mejor no salir a correr, correríamos al otro día. Esa es mi recomendación personal. Y si tienes algún síntoma de gripe, de resfriado, no salir a correr porque no sabes realmente hasta que te hagas un hisopado y descartar de que tengas COVID. Entonces, es muy importante no correr si sientes algo que se identifique con alguna gripe o con los síntomas del COVID. Evitar entrenar con mucha gente alrededor, el nivel de contagio es altísimo porque cada vez hay más gente contagiada, hay mucha gente asintomática y entonces están contagiando a otras personas y no lo saben. Entonces, lo mejor es, si vas a entrenar en un grupo que no sea muy numeroso, mantener una distancia no menor a dos metros y evitar las multitudes. Lo que les estaba diciendo, bueno, correr solo o manteniendo una buena distancia de separación. Y tener siempre presente el protocolo biosanitario, usar el tapabocas o barbijo, sanitizarse normalmente, regularmente, tener el alcohol siempre presente, lavarse las manos, no llevarse las manos a las caras y ya con esto, mis queridos amigos, vamos a ayudar a nuestro sistema inmunológico a estar más sano y presto a cualquier anormalidad, infección, virus que quiera penetrar en nuestro cuerpo y dañarnos nuestra existencia como RONER. Gracias, mis estimados amigos, por estar acá presentes en el episodio 11. Espero que les haya gustado. Por favor, compartanlo, suscríbanse, denme un like, escríbanme para responder sus inquietudes. Bueno, los invito al episodio 12 que voy a hablar del RONING a partir de los 50. ¿Qué recomendaciones son las más pertinentes para esta situación especial de nuestra vida en que pisamos, llegamos a la mayoría de edad? Nunca es tarde para comenzar alguna actividad, siempre y cuando se haga de manera responsable y bajo la mirada de los médicos, entrenadores y nutricionistas. Gracias por estar presente y hasta el próximo episodio, mis queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.